¡Eso es carnavacita! ¡Ya! ¡Yayamugaynata! ¡Tosurikunapa! 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 ¡Eso es! ¡Yayitaki dornita! ¡Capa ribachisá! ¡Yayitaki dornita! ¡Capa ribachisá! ¡Yanakabatu iwa! ¡Mancharribachisá! ¡Yanakabatu iwa! ¡Mancharribachisá! ¡Yanakabatu iki! ¡Manañá serdenchú! ¡Yanakabatu iki! ¡Manañá serdenchú! ¡Ni calle al cospis! ¡Manañá punanchú! ¡Ni calle al cospis! ¡Manañá punanchú! ¡Somo, somo, somo! ¡Sacabeñá somo! ¡Somo, somo, somo! ¡Sacabeñá somo! ¡En toda Bolivia! ¡Trenpado ressomo! ¡En toda Bolivia! ¡Trenpado ressomo! ¡Mancharribachisá! ¡Mancharribachisá! ¡Mancharrizá! ¡Mancharribachisá! ¡Ni calle al cospisá! ¡N reduceses! ¡Es una barulha! ¡Trenpado ressomo! ¡En toda Bolivia! Si no, al dar papus caico Somos, 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 saca a viña somos Somos, 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 saca a viña somos En toda Bolivia, triunfadores somos En toda Bolivia, triunfadores somos Ay, 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 guatico Ancha, mira, calla, guatico Al por pascaica Manalo kata, katonyo julitai kita baca bangi Punyu kusum mambi, isma tinggi nyacu Punyu kusum mambi, isma tinggi nyacu Liwe ulin chugi, masayari nyacu Liwe ulin chugi, masayari nyacu Kali ulin chugi, masayari nyacu Kali ulin chugi, masayari nyacu Reclama nyacu Patayki picarti, sopispata siangki Patayki picarti, sopispata siangki Somos, 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 saca a viña somos Somos, 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 saca a viña somos En toda Bolivia, triunfadores somos En toda Bolivia, triunfadores somos Tauwe, saca a viña Pauwe, saca a viña ¡Gracias!